El programa Aprendiendo a Disfrutar es parte de un programa corporativo del grupo ARCOR que llevamos adelante principalmente con las escuelas a nivel primario en la localidad que tiene como objetivo el promover el hábito de vida saludable principalmente en todo lo asociado con las actividades físicas en la institución y en la casa de los niños y un poco el objetivo es llevarse todo lo aprendido a cada uno de los hogares de los alumnos y todo lo relacionado a hábitos de alimentación saludable. Estamos trabajando junto con la planta Baila Exalto junto con Fundación venimos trabajando en el desarrollo de estos proyectos desde el año pasado iniciamos el lanzamiento del programa con una comedia musical de la cual participaron todos los alumnos de las escuelas primarias y luego de eso empezamos a trabajar en el diseño y en el desarrollo de los proyectos hoy está el programa en ejecución en 9 escuelas 9 escuelas de la localidad de Exalto están trabajando sobre proyectos de alimentación saludable y vida activa estamos trabajando en las escuelas de 6, 27, 7, la escuela 8 de Inés Indar en la escuela San José, en el centro complementario lo cual para nosotros también es sumamente importante porque el centro complementario para aquellos que no lo saben es una institución educativa a la que los niños, algunos niños y niñas asisten en complemento a la escuela entonces estamos trabajando de manera integral en todas las instituciones que trabajamos con los niños y en la escuela de educación especial 501 con lo cual estamos sumamente contentos y este año durante todo el año 19 estamos en lo que es el desarrollo y ejecución cada una de las escuelas hizo un diagnóstico de cuáles en función de estas dimensiones y estas temáticas de alimentación saludable y vida activa hicieron un diagnóstico por donde ellos deseaban y veían que se requería el trabajo así que a partir de allí desarrollaron los proyectos y están trabajando con el kit que se les otorgó son dos kits, uno para trabajar alimentación saludable y otro para trabajar vida activa bueno, y no sé Cecilia si querés contar cómo vienen trabajando desde la escuela la temática es vida activa y nosotros lo abordamos desde el área de educación física porque bueno, mucha cantidad de chicos y tenemos un espacio muy reducido por eso se implementan los recreos el kit de vida activa contiene muchos juegos para realizarlo no solo con las profesoras de educación física sino también con los niños de sexto y niñas que ellos son los que orientan y guían a los más chiquitos para poder jugar y hacer postas de juego postas deportivas se llama, eso en cuanto a vida activa y en cuanto al kit de alimentación saludable lo trabajamos desde las diferentes áreas ya sea de ciencias naturales, ciencias sociales y utilizamos el material que recibimos y lo hacemos también desde el área de matemática para trabajar probabilidad y estadística